La sanción pasará el plan de reactivación económica de Bogotá, más conocido como plan Marshall, que fue aprobado en el Consejo de Bogotá después de dos días de discusión con 35 votos a favor. Fueron aprobados los 39 artículos propuestos por la alcaldesa, ninguno se suprimió. En el Consejo se resaltó la importancia del proyecto y el que varios de los artículos aprobados ayudaron a la economía de la ciudad y a su reactivación. En donde tenemos extensión de impuestos en el pago del impuesto predial, donde podemos pagarlo a cuotas bien establecido, donde tenemos extensión de impuestos para el año 2021 para los colegios privados y del ICF y también jardines infantiles. Se benefician los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, tanto del régimen común como preferencial, que durante la cuarentena hayan registrado disminución en los ingresos netos grabables de alguna de las actividades económicas declaradas en el año grabable 2020. También apoyo a la formalización. Se está asumiendo parte de los costos de la matrícula de las empresas que se formalicen, facilitándoles a estas los procedimientos para formalizarse, ayudándole a gestionar créditos, entregando beneficios en tasas de interés y en periodos de gracia. Asimismo, descuento tributario en el impuesto de industria y comercio hizo complementario de avisos y tableros por la habilitación y el mantenimiento de los cicloparqueaderos. No logramos que no se le incrementara la tarifa del ICA a las constructoras, a las telecomunicaciones, a las farmacias. También el Consejo le dio el visto bueno al fortalecimiento del esquema de denuncias en el Distrito Capital sobre prácticas delictivas y corrupción que afectan la formalización.